En el vergel de Tepetitla de la Ardisabaltlaxcala, la cosecha de manzanas es al estilo Chihuahua o Washington DC de los Estados Unidos de América. En la recolecta participan 22 lugareños, algunos estudiantes en periodo vacacional, que perciben 300 pesos en una jornada laboral de 8 horas. Como Violet y Anthony que acaban de salir de la preparatoria para emplearse temporalmente. Ellos son originarios de Villalta, localidad de Tepetitla y se hacen acompañar de su mamá. Aquí el fruto rojo de piel delgada, dulce y jugoso es cosechado 15 días antes de que salga la producción a nivel nacional. Se trata de una variedad cruza de Golden y Gala de Nueva Zelanda, adaptada a lugares como Tlaxcala con menos frío. Es el primer experimento hecho realidad con una producción de 20 toneladas por cada una de las 17.5 hectáreas establecidas hace 5 años. El objetivo es alcanzar las 40 toneladas de manzanas por hectárea. Hemos encontrado en esta región de Tlaxcala también la oportunidad de poder producir un producto de alta calidad con los mismos niveles de calidad que producimos en el estado de Chihuahua. En especial esta variedad que se llama Brookfield Gala es una variedad de Nueva Zelanda que es de tamaño medio, color estereado y que ha sido muy bien aceptada por el consumidor mexicano a pesar de que es una variedad de nuevo ingreso en la producción en México. Doña Ofelia y Don Raúl, quienes antes trabajaban en una empresa de seguridad privada, ahora son los encargados del manejo de las cuadrillas, 4 por cada carril de 200 metros de árbol frutal. Su sueldo y prestaciones están seguras desde hace varios años. De hecho trajeron este proyecto aquí al municipio de Tepetitla, pues yo creo para generar un poco más de empleo y qué bueno por los señores que tuvieron esa iniciativa. Don Gregorio y Don Rodolfo son pioneros en el proyecto, pues contactaron al ingeniero Hugo Flores para que invirtiera en huertos de manzana con tecnología de punta en Tepetitla del Ardisabal. Esta fruta es tan versátil como para poderla consumir en una oficina donde sea cualquier persona con traje o algo, nunca se va a ensuciar, la puede guardar en todo un escritorio, no va a pasar nada en los papeles, pues es una fruta muy versátil y faltan manzanas y faltan bastantes manzanas. La primera manzana yo creo que nos comemos en la historia, del árbol a la boca, porque la manzana se congela siempre en un año en todo el mundo, no en México, sino en todo el mundo. Gracias. Gracias.